Un año más y ya son 26, la plataforma Pedro Álvarez continúa saliendo a las calles realizando charlas, exposiciones, acciones de difusión para exigir justicia, reparación y el esclarecimiento de la verdad en el asesinato a sangre fría de Pedro Álvarez a manos de un policía. El 15 de diciembre de 1992, el joven Pedro Álvarez fallecía a consecuencia de un disparo en la avenida Cataluña de Hospitales de Llobregat sin que ninguna persona haya sido juzgada y condenada por el crimen. Y después de que el único sospechoso en firme del caso fuera puesto en libertad, apenas unos días después de su detención. Exigimos conocer la verdad y que esta verdad sea pública. Mientras no sea así, seguiremos luchando cada día para demostrar que su impunidad nos hace más fuertes, más resistentes y que une nuestras luchas. No callaremos a decir que fue un policía quien mató a Pedro. Todos los indicios y pruebas periciales del sumario de instrucción del caso así lo apuntan. Pese a los deficientes procedimientos judiciales y de investigación del caso que también denunciamos. No callaremos a decir que a nadie, policía nacional, mozos, juzgados, instituciones, a nadie nunca les ha interesado investigar en profundidad el caso de Pedro. No callaremos a recordar que políticos de casi todos los colores, con responsabilidades institucionales, primero estuvieron ausentes, nos ignoraron, nos pusieron palos en las ruedas y después en los últimos cuatro años nos han hecho promesas de apoyo que muchos no han cumplido. Nos han regalado buenas palabras en ayuntamientos de Cataluña, ayuntamientos de hospitales de Llobregat, de Barcelona, de Samboy, de Molise Rey, de Beledicán, de San Jiménez, de Ripollé, igual que algunos distritos de Barrio. Y en otras instituciones como el Parlamento de Cataluña. Nos han dado una palmadita a la espalda pero luego han desaparecido. Hemos tenido diálogos vacíos, sin sentido y con la mayoría de los políticos y las políticas, diálogos cargados de contrastes. Frente a nuestra verdad y honestidad, como la de tantos movimientos sociales, nos hemos topado con políticos pueriles y embusteros. De nuevo nos hemos encontrado con el cinidimo y la falta de palabra. Pero como cada año queremos recordar también que salimos a la calle para exigir justicia, justicia para Pedro. Pero también exigimos justicia para los incontables casos de abusos de poder, especialmente aquellos a manos de los cuerpos y puertas de seguridad del Estado. Insistimos en que son las clases populeras y trabajadoras las que más sufren la violencia institucional, del agravio del más fuerte. Sus abusos de poder son también abusos de clases. Desde la plataforma Pedro Álvarez les enviamos un fraternal abrazo a todas las víctimas, a sus amigos y amigas, a los familiares de todos los abusos de poder, de los tribunales de justicia, de la policía, de las instituciones, de los responsables de las prisiones. No estamos solos, solas. Nuestro dolor es nuestra rabia, es nuestra injusticia. Nuestra solidaridad y nuestro apoyo mutua harán temblar la impunidad de sus abusos. Como cada 15 de diciembre, hoy de nuevo salimos a las calles para exigir justicia. Y el fin de la impunidad en los casos de abusos de poder y como cada año recordamos que Pedro y Mano nosotros no olvidamos. Y sobre todo, muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido una vez más a esta concentración manifestación por Pedro Álvarez, para que la memoria no decaiga. Gracias.